Hola, buenas. Hoy día 23 de enero de 2021 vengo a deciros dónde se encuentra el 9 de oro. Si es que se encuentra en esta casita de aquí. Encima ni siquiera en la casa, en una habitación de la casa. En Rhodes, justamente en el centro, hay una casa batonada. Y en lo que sería el cobertizo, ahí la encontraréis. Cogemos, la guardamos y una carta menos. Dicho esto, lo de siempre. Coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Pase buen día y... ¡Chao, chao!